Intro Aunque normalmente no se considera canon, el manga de Zelda Ocarina of Time arroja una luz interesante sobre el destino de cada uno de los padres de Link y Zelda ya que explica lo que le sucedió antes de los eventos del juego además de cómo afecta esto a Link y Zelda más adelante las adaptaciones del manga, novelas de videojuegos y películas siempre son un negocio complicado casi siempre hay inconsistencias como es el caso del manga y el juego de Ocarina of Time pero estos textos auxiliares o complementarios permiten que los personajes y los puntos de la trama se exploren con mayor profundidad el manga incluso ha ayudado a explicar los confusos agujeros de trama de la serie y esta es una gran noticia para los fanáticos de toda la vida que quieran adentrarse más en el lore y el mundo de la serie antes de comenzar subimos videos todas las semanas así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos originalmente dividido en dos volúmenes la primera parte del manga de Ocarina of Time escrito por Akira Himekawa explora la saga de Link cuando era niño mientras que la segunda mitad se centra en la versión adulta del mismo cuando derrota a Ganon y libera a Hyrule del mal Ocarina of Time ya era una historia bastante trágica y el manga hace que la historia sea aún más triste ya que revela lo que le sucedió a los padres de Link y Zelda al principio del manga se revela que la madre de Link lo llevó al bosque Okokiri antes de morir por las heridas que recibió durante la guerra civil de Hyrule para ser criado por el árbol de Eku esto como saben también se menciona en el juego pero un poco más adelante en el manga descubrimos que el padre de Link también murió durante este enfrentamiento el padre de Link era parte del jurado del rey y fue asesinado antes de que la madre de Link fuera herida y escapara al bosque Okokiri en la versión del videojuego de Ocarina of Time la madre de Zelda tampoco está Zelda menciona que su madre murió poco antes de los eventos del juego pero el destino de su padre es un misterio si recuerdan Link y Zelda lo espían a través de una ventana en el patio cuando se encuentran con Ganondorf pero el rey de Hyrule nunca aparece en escena sin embargo en el manga Ganondorf revela que mató al padre de Zelda probablemente momentos antes de que Link vea a Zelda e Impa huyendo a caballo fuera de la ciudadela todo esto hace que la historia de Ocarina of Time sea aún más trágica pero también proporciona algunos detalles interesantes que los fanáticos no se hubieran enterado si se lo hubieran probado el juego y bueno chicos aunque es verdad que estos mangas no son considerados dentro del canon de la serie es genial para proporcionar una historia de fondo adicional sobre los puntos de la trama y los personajes del juego que no se exploraron por completo y si eres fanático de Ocarina of Time valen bastante la pena pero cuéntame, ¿tú qué opinas de todo esto? como siempre tus impresiones en la caja de comentarios sígueme en Facebook e Instagram para un contacto más directo y en mi canal de Twitch ya que hacemos directos todas las noches y esto ha sido todo por el episodio del día de hoy yo soy Lestat y recuerda que juntos somos Cultura Gamer nos vemos en un próximo episodio ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!